Finalizó el partido entre Rivadavia y Valle Chico, el resultado algo más que anecdótico y estamos con Sebastián Silva, el capitán de Rivadavia, que hoy le pone punto final a su carrera Bueno Sebastián, preguntarte cómo te sentís y preguntarte si ya no hay posibilidades hoy está la decisión tomada, es tu último partido, buenas noches, cómo estás? Hola, buenas noches, sí, realmente es decisión tomada, ya lo venía analizando en principio de año cuando ganamos el provincial con Jorge Añuber y bueno, lo analicé, quedaba ya mi último compromiso acá con mi club, con mi amado club Rivadavia, cumplí, no se nos dio la meta, lo que se propone uno más allá del trabajo que mete, el esmero que le ponemos, no se nos pudo dar, terminar, finalizar como nosotros queríamos, que era la mejor manera de salir de campeonar, no? Bueno, preguntarte, qué te llevas, 39 años de edad, no sé, 20 años de carrera, qué te llevas, qué imágenes se te vienen ahora a la cabeza? No, sinceramente me llevo una gran alegría, me llevo muchísimos amigos, infinidad de amigos, gracias a Dios el fútbol me dio, me hizo ser feliz más allá de las amarguras que por ahí uno tiene, pero siempre estuve en una revancha y me quedo con lo mejor, con los mejores recuerdos, no? de la felicidad, los chistes en los vestuarios, los chistes en la pretemporada, los partidos, los partidos por ahí calientes que uno juega se va a temperatura, se va a mí la cabeza, no? pero lo bueno es que después uno se enfría y puede charlarlo y puede manejar todo de otra manera, no? me llevo a los mejores recuerdos el respeto siempre por cómo te despidieron, no solo tus compañeros, sino el pasillo que te hicieron también tus rivales el reconocimiento ahí de la terna arbitral, me parece que esas son las cosas lindas que te deja el deporte sí, sin ninguna duda, no? hay gestos hermosos de compañeros, por ahí de contrincantes, que por ahí tenemos siempre el mismo roce acá en la cancha que estamos, que nos cruzamos en los partidos, no? que uno va allá, que siempre quiere ganar los tres puntos por ahí se va un poquito de mambo, que se yo, pero después de finalizar terminamos la línea de cal para afuera todos amigos, compartir y te queda eso hermoso, no? más allá que me cansé de pelear con los árbitros y el respeto que tienen, que tienen hacia mí, que tengo yo hacia ellos es algo inmenso, no? muy agradable una gran trayectoria, pasaste por casi todos los clubes grandes de nuestra provincia, por San Lorenzo de Alén y te pregunto si el pico de rendimiento fue en ese policial que jugó el Argentino B durante varios años sí, no? sin ninguna duda, por ahí creo que fue lo máximo mío, que pudimos estar a la altura de la circunstancia, no? por ahí en ese tiempo no trabajaba, solo me dedicaba a jugar después ya uno con familia, trabajo, fue muy sacrificado, tuve una vida muy sacrificada el tema de trabajar y ir a entrenar, viajar, acomodarme los horarios para viajar, poder viajar desgasta distinto, no? por eso lo mejor creo que fue en policial bueno Sebastián, queríamos estar presentes, botineros, esta noche en este partido tan especial para vos y te trajimos un presente, como para conmemorar todos estos años que has tenido de carrera te pedimos si los podés abrir, si los podés mostrar a la cámara es un pequeño reconocimiento de parte nuestra para vos un gran jugador de nuestra provincia y un talento más que destacado del fútbol de la provincia de Catamarca sin ninguna duda, muy agradecido, vale muchísimo para mí y para mi familia, no? es un reconocimiento enorme que yo siento de toda la gente por ahí el cariño que siempre te brindan en la calle, en todo ámbito donde uno circule en el trabajo, siempre tener esa buena banda para conmigo y es un gesto muy lindo, le agradezco eternamente, le voy a agradecer no me queda más que felicitarte, no solo por tu carrera futbolística sino por lo profesional y lo humano y te dejo el cierre de la nota, todo para vos la última vez que como jugador y en el verde césped vas a dar una nota bueno, gracias, no me queda más que agradecer a toda mi familia que siempre me apoyó siempre estuvo presente en cada partido, en cada lugar que fui a jugar siempre fueron, se llegaron, alentaron, me dieron el apoyo siempre así que bueno, agradecido a todos, a los clubes que confiaron en mí en llevarme a su institución, de defender sus colores no me pongo a nombrar porque por ahí puedo quedar mal con alguno y no, agradecerles a todos muchas gracias